hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos suscriptores y suscriptoras que se van sumando este su espacio su canal su familia de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues para mejor prueba de ello los invito a que vayan y chequen la lista de reproducción ahí habrá varios varios títulos de diferentes series y pues denle clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pueden dejarme ahí en los comentarios qué tipo de videitos son los que les gusta ver más y por ejemplo qué día porque pues dicen yo tengo disponible más el sábado y me gusta ver reseñas de vídeos o sabes que claro tengo más tiempo no sé el lunes estoy más libre me gustaría escuchar tal día este story times cosas así si no pues de igual manera con que tengan la campanita activada es más que suficiente para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo aunque de repente por ahí también se torna algo caprichoso y no siempre les anda avisando entonces por ahí estén alertas por lo general trato de subir dos vídeos al día en ocasiones y me es difícil porque la zona donde vivo se va mucho mucho la luz y también pues ahorita estamos de vacaciones y mis hijos pues no tienen acceso ahorita mucho al internet porque tienen diversas actividades diferentes a lo que es lo de la escuela pero ya estando aquí en casa pues no puedo quitarles robarles el internet para estarles subiendo un vídeo trato de subirlo ya lo que es en la noche para que en la mañana pues al despertar ya encuentren el videito listo porque pues se les alenta se les alenta el internet debido a la zona donde yo vivo gracias a dios por lo menos tenemos energía eléctrica y lo que es el servicio del internet pero pues ya ahora sí vamos a continuar con lo que es el vídeo en esta ocasión que se trata de los productos terminados de despensa como pueden apreciar ya aquí tengo todo mi mi basurero para algunas personas que dicen y eso que para que nos muestras tu basura bueno habrá quien le guste a quien no pues con todo el respeto del mundo este puedes ir y checar algún otro vídeo que sea de tu agrado y si no pues yo no tengo a nadie aquí a fuerzas agradezco infinitamente a quien se queda y pues a quien se vaya pues que dios lo bendiga definitivamente creo que hay de todo para todos los gustos youtube es una plataforma que existe una gran variedad de diversos contenidos y pues hay agentes a personas que les gusta la polémica los pleitos los dimes y diretes de que pues andan así como que hay que tengo que yo hablar mal de otra youtuber para atraer personas discúlpenme pero no es lo mío yo si llego a tener alguna controversia que no lo he tenido pero con alguna otra youtuber pues creo que ahí se va a quedar no voy a estar ahí hablando solamente para atraer personas para atraer rating como se pudiera decir no es lo mío así que pues eso jamás lo verán aquí en el canal así me pongan los comentarios que me pongan que he tenido que eliminar que qué pienso de tal youtuber que qué tal pienso que si esto o que se escucharon que dijeron que de mí esto discúlpenme pero no voy a responder y son comentarios que siempre voy a eliminar porque estoy en mi libre derecho y ya ahora sí después de los casi cuatro minutos que me aventé aquí en el choro aquí en guiri guiri pues voy a mandar unos saluditos muy especiales para david salinas para elvira fabiola para master cruz para la pequeña con estilo la mexicana lidia castro beatriz martínez nadia jaimes inspiración casandra rp rp roberto palacio y raúl santana y ahora sí voy a mostrarles los productos que nos terminamos en esta ocasión y el primero pues fue un paquetito de galletas marías que esta cajita contenía cinco tubos y ésta pues la estuvimos no la acabamos súper rápido porque estuve haciendo por ahí lo que es un atole de galletas y también de igual manera estuve haciendo lo que es el pay de limón entonces pues por eso nos acabamos súper rápido ese paquetote de galletas marías y también un jugo de jumex de sabor piña y por acá en este lado aparece otro que es de sabor durazno y también de aceite pues me terminé dos litros del 1 2 3 porque pues sí hice bastantes cositas como por ejemplo los buñuelos por ahí algunas pastas churritos y cositas demás para estar en la comedera en esas fechas ya saben que es pura engordadera y también un jugo de gatorade que pues ese que me venga ya siguiendo pues se dará cuenta que les mencionó que es el que consume mi hijo y un refresco de manzana que es el de jarritos y también por aquí el la piña en almíbar de la costeña para preparar los postres la coca-cola que me tomé mientras anduve así ya sé de comer para no caer en el desmayo total y también una ensalada de legumbres de la marca grid value que me encanta y leche solamente nos acabamos una de nutri leche de hecho en esta ocasión yo creo que es la vez que menos consumimos leche porque pues le entramos bien duro al café y me terminé mi frasco y también pues fue época de ponche y que hicimos íbamos a hacer bien poquito y al final de cuentas hicimos súper bastante y así como que ya el recalentado a cada rato y yo creo que ahorita ya los dejé empachados de ponche de diario diario ponche pero pues también hay modos de desperdiciarlo porque ya saben la fruta bien cara el azúcar y luego el gas y todo pues no 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 se valía que lo tirara ni que lo desperdiciara también lo que es una lechera de bueno de estas fueron dos dos lecheras de la nestlé y una de la marca corina que la intenté probar y definitivamente no es que no sea buena pero ya me acostumbré a la de la lechera y definitivamente me gusta más el sabor de la lechera y pues no ya voy a seguir consumiendo de la lechera porque es la que me gusta también de la de nestlé una media crema y unos chilitos de la costeña de estos de los chipotles adobados también y una crema de a medio de la de lala que me gusta más esta que la de al pura no sé por qué pero su consistencia como que me gusta más de hecho hasta el sabor y también una latita mini de granos de elote de la marca herdes atún tuni del jumbo que es el que viene en agua que me gusta mucho este atún tiene un buen sabor viene muy entero el atún no viene así tan despedazado como algunas otras marcas y tiene un agradable sabor y no tiene sabor como a soya como algunos otros atunes económicos y de galletitas y de pues aquí una que otra guzguería fueron unos mini país de los que son de presentación de la tiendita unas canelitas también unos polvorones y fueron dos de triqui traques uno fue un tubo del que viene haciendo maxi tubo que trae más piezas y el de la presentación de 10 pesos que encuentras en la tiendita también fueron por acá de galletitas unos pingüinos de marinela que son súper sabrosos y unas donas de las clásicas de bimbo y también por acá déjenme ver si encuentro otras de galletas unas conchas de vainilla que trae dos piezas de bimbo que realmente pues te sale a veces hasta mucho mejor que comprar pan porque aquí te cuesta cuatro cincuenta o cinco pesos la pieza de pan de azúcar y muchas veces ya está súper feo ya así como que bien escogido muy duro a veces no cierran bien la charola donde vas a agarrar el pan y hayas ahí la moscota ya te da asco entonces prefiero optar por comprar mejor de estas conchas o un pan tostado y ya se los hago con mermelada o incluso pues unas galletitas porque así ya no me da tanto asco y también unas este bolsitas de lo que es para preparar gelatina de sabor gary fue una de sabor arándano y por acá me va a aparecer la otra también una sopa de fideo del 0 que es de ahorrera y no es cierto no es el 0 era como del 1 porque estaba un poco gruesa no era así como que muy finita la sopa y maruchan fueron algunas de maruchan tanto de camarón con limón y habanero como la que viene solita y la de con chile piquín porque pues tuve visitas y que se les antojaron a mis visitas una maruchan dije o sea habiendo comida y quieren maruchan que tan feo cocino no no es cierto fue previamente antes de que estuviera la comida y pues se les antojaron unas maruchan entonces pues por ahí estuvimos haciéndolas y también una sopa de la moderna de lengua y también un ajonjolí verde valle que con este pues lo estuve utilizando por un para hacer un molito que por ahí también estuve haciendo y también otro polvito para preparar gelatina que es la de gary de sabor fresa ya saben mi cajita de cerillos que no puede faltar para encender mi estufa y una sopa más de estrella pero esta es de la marca de la tienda de chedrawi que de hecho ya casi me acabé toda mi despensa que tenía de lo que era de la tienda de chedrawi como simple estamos aquí saquinada de metimete pues ahorita se vacía también unas sobrecitos de manzanilla de té de la pastora y una bolsita de frijoles varios refritos de la sierra que éstos nos encantan haciendo topos como se puede apreciar la imagen o también en taquitos dorados así como si fueran flautas quedan bien sabrosos y una bolsa de chocomil del sabor chocolate natural que pues no me gusta el de canela porque queda así como que muy empalagoso y al rato con la gastritis ya lo anda uno con el reflujo hasta por acá hasta el cuello entonces pues mejor me gusta el sabor natural y también lo que es una sopa de espagueti de la moderna y unas palomitas de actú que es con mantequilla y las medias noches bimbo que también por ahí ya un día en la tarde este se nos antojaron unos hot dogs y de arroz de arroz fueron dos uno de la marca great value que por ahí ya les había mostrado que lo tenía como a la mitad entonces pues ya después me terminé este y luego tuve que abrir uno de la bolsa de aurora que también me encanta lo hice frito y también de repente hice uno con así como con arroz con leche con lo de la lechera y también unas uvas pasas que también son de la marca de la walmart y la aurora que me gustan bastante y otras botanitas fueron unas sabritas de las flaming hot y unos churrumay con limoncito y pues estos fueron todos mis productos terminados en esta ocasión del momento en que les compartí el anterior vídeo de este tipo de esta serie y pues espero que les haya gustado hermosuras comentenme ahí ustedes de qué país son y si conocen estas marcas y consumen estos productos o no y de igual manera pues si les gustó déjenme su pulgar arriba también si lo comparten en sus redes sociales con sus amistades se los voy a agradecer infinitamente y si eres nuevo por aquí te gustó el contenido pues te invito a que vayas y cheques la serie de todo este tipo de vídeos por ahí te voy a estar dejando en la cajita de información el link para que vayan y los chequen y también de igual manera pues los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones ya que es totalmente gratis y nos vemos hasta el próximo vídeo me despido bye bye